Amiga Soñando el roce de tu fiel amor Amiga yo le siento celos hasta el propio gusto Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga yo le siento celos hasta el propio gusto Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Amiga yo le siento celos hasta el propio gusto Amiga yo le siento celos hasta el propio gusto Y ahora tengo que morir de sed Y si al saber que tu amor ya tenía dueño Que locura fue fijarme justo en ti Amiga yo le siento celos hasta el propio gusto Amiga yo le siento celos hasta el propio gusto Amiga yo le siento celos hasta el propio gusto